Se da un enfrentamiento entre Ramón Tolentino y Sergio Carlos, a un punto tal que Ramón Tolentino le llama cobarde a Sergio Carlos. Y todo tiene que ver con el tema de la guayiga, las revelaciones que en una saga de una semana hizo Ramón Tolentino a toda la sociedad dominicana sobre ese tema. Y resulta que Sergio Carlos básicamente lo que está es poniendo en duda la veracidad del tema. Y fíjense que Sergio cita a lo foque y a partir de ahí es que comienza la duda. Yo decía que Ramón Tolentino tiene en su contra el hecho de que Santiago Matías a lo foque, amén de que en un punto X de su carrera quiera tratar temas serios, tiene tras de sí no sólo el lastre de venir del mundo de la farándula, sino de que ya cada vez más personas saben que, digamos, lo que se exhibe en el mundo de a lo foque es un asunto básicamente de entretenimiento, independiente incluso de la naturaleza, de la gravedad del problema. Dicho esto, tengo que darle la razón a Ramón Tolentino. Fíjense que cuando traté el tema inicialmente me dije que hasta siendo relajo, que hasta siendo algo, digamos, superficial o artificial, más bien, el tema era serio, pero en verdad yo sabía que el tema no era un invento. Y lo sabía porque me dije, Ramón Tolentino tiene que estar loco, tiene que estar desaterrizado, tiene que tener un serio problema de sesgo de impacto para comenzar a hablar de una banda, vincularla al hecho en cuestión, decir nombres, hablar de la, no sólo hablar de la policía, sino emplazar a la policía, darle un plazo y decir, si ustedes aquí al miércoles no lo dicen, yo lo voy a decir. Para Ramón Tolentino bajar a ese nivel, él tenía que tener información. Pero hay algo que a Sergio Carlos se le fue. Se le fue en aras quizás de querer o pretender ridiculizar, no a lo foque, porque a lo foque él lo respeta. O sea, Sergio Carlos a lo foque lo respeta. Ahí el interés era ridiculizar y hacer quedar mal a Ramón Tolentino, porque, repito, no sé si Tolentino se topará con esto, amén. Sergio Carlos a Santiago Matías lo respeta. Ahora, él se agarra de ahí, a sabiendas de que ya hay gente que infiere, que como se trata de Santiago Matías, aquello puede ser una novela. Pero su interés es hacer quedar mal a Ramón Tolentino. Pero en ningún momento Sergio Carlos pensó que, bueno, pero ven acá, le estoy hablando de la policía, ¿de dónde sale esto? Bueno, es evidente que los informantes de Tolentino vienen de dentro de la policía. El sentido común le hace a usted concluir eso. Pero bueno, ahora bien, ¿por qué Ramón Tolentino llama cobarde a Sergio Carlos? Y esto a mí en particular me resulta interesante. Bueno, porque él plantea que su denuncia o sus revelaciones, las mismas de las cuales Sergio se burló y pretendió hacerla pasar por inventos, él las hizo desde República Dominicana. Y que él dio nombres y apellidos de una banda que se dedica a quitar gente del medio. Y que él anda en República Dominicana. Que a veces anda a pie. Él vive aquí. Y que le han ofrecido trabajar en el extranjero, pero que él prefiere quedarse aquí porque quiere estar en contacto humano con la problemática que él constantemente denuncia. en contra, digamos, en contraposición de Sergio Carlos, que vive en el extranjero y que todo cuanto hace, lo hace desde Atlanta, si no me equivoco. Y digamos que ir a Atlanta y tramar algo contra Sergio Carlos son palabras mayores. Porque ya usted está haciendo lo mal hecho, atentando contra una persona, en suelo norteamericano. Y por eso le dice cobarde. Pero además le saca en cuenta que en el año 2020, esto reveló Tolentino, con el tema de Alexis Medina, cuando él hizo público que Alexis Medina lo había, digamos, lo había apuntado en tenor de, tú vuelves a República Dominicana. Tú vas a saber quiénes son los Medina. Él se cogió, o sea, Ramón Tolentino y Salvador Holguín se cogieron ese pleito para ellos en defensa de Sergio Carlos. También habló de la situación de la esposa y de que él estuvo orando por ella, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé qué usted piensa de esto. Es lamentable que dos colegas se enfrenten por el caso La Guayiga. Aunque hay que decir, siendo objetivo, que la burla de Sergio Carlos se ve forzada. Porque, literalmente hablando, él no pinta nada ahí, o no baila nada en ese merengue, en ese bolero, como se dice. Y Ramón Tolentino le llama cobarde por eso. Porque él está aquí haciendo sus denuncias y Sergio está haciendo sus sátiras desde allá. En donde cualquier figura política o cualquier elemento del bajo mundo o cualquier figura pública que ande malos pasos, de la cual Sergio se burle, tendría que hacer un complot, una trama muy, pero muy compleja, para llegarle a él. Usted nos dirá en la cajita de comentarios si Ramón Tolentino tuvo razón en llamarle de esa manera a Sergio Carlos. Cobarde. Porque Sergio está allá y él está dando la cara desde aquí, desde su país. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos. Invertiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. El ministro de Obras Públicas tiene ahora un gran problema. ¿Ustedes recuerdan el puente Juan Bosch? Ese que duró varios meses fuera de circulación porque se estaba reparando. Que yo, aunque critiqué que lo sacaran de circulación de esa manera, me dije, bueno, están corrigiendo algo. Uno no puede quejarse tanto. Tenemos que tener paciencia. Uno terminó estando dispuesto a hacer el sacrificio siempre y cuando lo que se entregase valiese la pena. Pero, ¿adivinen qué? Ya varios periódicos locales reportan que, por arte de magia, el puente Juan Bosch, ese que conecta a Santo Domingo, Santo Domingo, vamos a ver, Santo Domingo Este, con este lado, este que une, digamos, lo que vendría siendo la Avenida Duarte con las Américas. Y que es una obra que, aunque se congestiona, imaginar todo ese tramo sin ese puente da dolor de cabeza. Bueno, pues, hay un proceso de deterioro. La recuperación de ese puente a nivel de la pista costó 60 millones de pesos. Yo no sé de esos montos. No sé si 60 millones de pesos es mucho o es poco. No voy a ser como otros colegas que les gusta, digamos, magnificar las cifras. De repente, y se quedaron cortos. No sé. Ahora, se gastaron 60 millones de pesos. Y cuando usted le dice a la población que, y esto va para el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, cuando usted le dice a la población que había que esperar tres meses y que después, apenas dos meses y alguito de estar operando, ya ese puente vuelve a presentar problemas, es inevitable, ministro, que la población asuma que simplemente eso fue un engaño y que si se gastaron 60 millones, en verdad, de esos 60, apenas 20 se fueron en la obra. Eso es lo que la gente va a pensar. Y es por eso que un ministro, el que sea, debe procurar, sobre todo cuando se trata de trabajos que están a la vista de todo el mundo, hacerlo bien. No hay excusa. No hay excusa para que el ministro de Obras Públicas entregue una obra que a los dos meses entre a revelar imperfecciones. El ministro de Obras Públicas, si dije de educación, corrijo. El ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión está en problemas ahora porque a eso van a comenzar a darle tijera. Y ese ministro tiene que recordar que su presidente hizo campaña con el tema de la corrupción en el gobierno pasado. Él tiene que recordar que su presidente dijo que él no sabe por qué a él sí le rinde el dinero. Ojo con eso, ministro. Usted está en problemas ahora. Primero son los periódicos que sí listan diario, diario libre, pero las redes, la gente en las redes sociales, ministro, que van a comenzar a darle tijera. Yo no sé si usted sabe, pero en tiempos de reelección, oiga que se lo estoy diciendo, en tiempos de reelección, el primero que meta la pata ese se va. Y cuando digo pata me refiero a cualquier tipo de error, de cualquier índole. ¿Por qué? Porque no es verdad que los presidentes a menos de un año de las elecciones o a casi un año, poco más, poco menos, se van a tirar la canana de un funcionario arriba. No. Lo que hacen es que lo quitan. Entonces, usted está en problemas ahora porque usted sabe muy bien que eso, una obra en la que se invierte en 60 millones, se entrega, se habilita, y en dos y pico de meses ya está volviendo al punto aquel en el cual ameritó la susodicha intervención. no hay excusa para que eso haya quedado mal. Por eso usted está en problemas ante la opinión pública y quizás ante el presidente. Porque no hay forma de explicar por qué eso está en un franco proceso de declención. si se supone que es una obra recién entregada, que eso es, qué sé yo, pavimento nuevo. Bueno, así es la política, el accionar de los funcionarios en República Dominicana. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.